Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Mendoza Moeno. Trabajo en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de equipos y grupos, sobre todo para diferenciar lo que es un equipo y lo que es un grupo. Bueno, el objetivo general de esta presentación es definir el concepto de equipo e identificar los diferentes tipos de equipos de trabajo. Un equipo es una unidad de dos o más personas que interactúan y coordinan su trabajo para alcanzar una meta. Es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo un grupo que un equipo. Vamos a ver las diferencias. Un grupo tiene un líder fuerte y designado, mientras que un equipo comparte o va rotando las funciones de liderazgo. El grupo tiene una responsabilidad individual, es decir, cada uno de los integrantes es responsable de su propio trabajo. Mientras que en un equipo tenemos la responsabilidad individual, pero tenemos también la responsabilidad colectiva. Es decir, si el objetivo no se llega a cubrir, la meta no se llega a cubrir, entonces no nada más es la responsabilidad de mi compañero, sino que es la responsabilidad de todos nosotros, por lo tanto la responsabilidad es compartida. En el caso del grupo, pues se tiene el mismo propósito, sin embargo, en el caso del equipo se tiene un propósito, pero también una visión, es decir, tienen una visión a largo plazo a diferencia del grupo, en donde, bueno, pues quizá tenemos una tarea, una actividad, la terminamos y ya cumplimos el propósito. Mientras que en el equipo tenemos una visión a largo plazo, va mucho más allá. En el caso del grupo, pues por lo tanto también los productos son de trabajo individual. Bueno, a mí me tocó esto, yo ya cumplí. Mientras en el caso del equipo, pues tenemos, al tener una responsabilidad compartida, una visión a largo plazo, si yo llego a terminar las actividades a tiempo y mi compañero aún no las termina, yo me involucro porque el producto finalmente es colectivo. En el caso del grupo, la eficacia se mide indirectamente, es decir, se mide sobre todo en términos financieros muy contables. Mientras que en el caso de un equipo, la eficacia se mide directamente al evaluar el trabajo del colectivo. Va mucho más allá. No es nada más cumplimos la meta, sí, en términos financieros, tenemos mejores resultados, sino también cuál fue el trabajo como equipo, cómo fue que nos involucramos y qué aprendizaje tenemos al final. En el caso del grupo, bueno, el grupo discute, decide y delega el trabajo a los individuos, perdón, mientras que en el caso del equipo, se discute, se decide y se comparte completamente el trabajo. Bueno, vamos a ver que existen diferentes tipos de equipo y básicamente tenemos cuatro, que son de solución de problemas, los equipos autodirigidos, los equipos multidisciplinarios y los equipos virtuales. En el caso de los equipos de solución de problemas, normalmente se agrupan entre cinco y dos empleados del mismo departamento y se reúnen algunas horas cada semana para analizar las formas, por ejemplo, de mejorar la calidad, de mejorar la eficiencia, de mejorar el ambiente de trabajo y comparten ideas, ofrecen diferentes sugerencias. Y este tipo de equipos de solución de problemas surgen sobre todo en el año de 1980 a través de los círculos de calidad, donde se reunían específicamente cada semana para discutir de qué forma se podía mejorar la calidad. Entonces, son equipos que se reúnen para la solución de problemas específicos. En el caso de los equipos de trabajo autodirigidos, el propio nombre lo dice, son autodirigidos. Por lo tanto, ellos mismos toman sus propias decisiones. Consiste en grupos de 10 a 15 integrantes y lo interesante es que asumen las responsabilidades del antiguo supervisor. Es decir, anteriormente podrían tener un supervisor que se encargaba de guiarlos, que tomaba un papel de liderazgo, y en este caso el supervisor desaparece y ellos mismos se autorregulan, ellos mismos se autodirigen y van tomando sus propias decisiones. Incluye planear y programar el trabajo, asignar tareas a los integrantes, llevar un control colectivo sobre el ritmo de trabajo, toman decisiones operativas y, bueno, trabajan de manera conjunta con clientes, con proveedores. Pero lo interesante de estos equipos es que no necesitan un líder, sino que ellos mismos se autorregulan y se va rotando también el liderazgo. Tenemos los equipos multidisciplinarios. Aquí nuevamente, el propio nombre nos lo dice. Se reúnen personas de diferentes disciplinas, de diferentes departamentos. Es algo muy similar a la fuerza de trabajo. Es decir, son equipos multidisciplinarios, pero temporales, que tienen una función específica. Incluyen aquí también los comités, en donde la empresa puede formar un comité para la resolución de un problema en específico. Y va a incluir empleados de diseño, de manufactura, de compras, en fin, de diferentes departamentos, para quizá darle un mejor servicio al proveedor, entender qué es lo que está buscando el proveedor, y entre todos, tomar las decisiones. La diferencia, sobre todo, con los anteriores, es que en este caso, eran sobre todo del mismo departamento. Es decir, ejercen las mismas funciones. Y en el caso de los multidisciplinarios, pues son de diferentes departamentos, hay una posibilidad enorme de un gran aprendizaje. Y finalmente, los equipos virtuales. Los equipos virtuales, hasta antes de la pandemia, quizá era algo que no era tan común. Pero algo que nos dejó la pandemia fue aprender a trabajar en forma virtual. Y los equipos virtuales se vieron más que nunca beneficiados, y sobre todo, con un gran aprendizaje. La gran ventaja que tienen es que superan todas las limitaciones que tenemos cuando se trabaja en forma física. Es decir, no se necesita un tiempo quizá de trabajo dentro de las oficinas, sino que puede ser en cualquier momento, en cualquier hora del día. Y lo mismo con el espacio. Vimos que nos pudimos conectar en cualquier momento, estuviéramos donde estuviéramos. Entonces, los equipos virtuales van a ir ganando cada vez más mayor, pues mayor, un mayor espacio. Van a ir ganando terreno porque ya todos aprendimos a trabajar en forma virtual. Y cada vez vamos a ir comprometiéndonos más para trabajar como equipo. Bueno, algo muy importante es que muchas veces le llamamos equipo a un grupo. Es decir, podemos estar dentro de las organizaciones en un grupo, pero no quiere decir que trabajemos como equipo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No podemos llamarle equipo a un grupo de personas que realmente no están compartiendo una visión, no están compartiendo una responsabilidad y no tienen una visión a largo plazo. Algo también muy importante es siempre, es los equipos son la respuesta a todos los problemas de las organizaciones. Bueno, pues no necesariamente. Aparentemente son una gran solución, pero no necesariamente. Es muy importante verificar los costos. En ocasiones, para las empresas puede ser muy costoso establecer equipos. También es importante determinar, bueno, es necesario evaluar el trabajo en forma colectiva, vale la pena o vamos a formar un equipo y finalmente cada uno va a tener un trabajo individual. No vale la pena. Va a depender también de la complejidad del trabajo y, sobre todo, si lo que se necesita es tener diferentes puntos de vista, tal como veíamos anteriormente. Quizá para darle respuesta a un proveedor, pues necesitamos que trabajen en forma conjunta para un empleado del área de diseño, del área de producción, del área de compras, para poder entender la necesidad del proveedor, ver los diferentes puntos de vista, ahorrar tiempo y darle una mejor solución a la necesidad del proveedor. Algo que también es importante preguntarnos es si un equipo es la suma de todos esos objetivos individuales, es decir, si existe una sinergia o si finalmente no es necesario trabajar en forma colectiva. Y otra pregunta también, ¿los miembros son interdependientes? Es decir, ¿el de diseño quizá depende del de producción y el de producción depende también del de compras? Entonces, si la respuesta es sí, entonces sí es pertinente formar equipos y asignar una tarea, una función para ese equipo. Bueno, finalmente esta es la bibliografía y pues muchas gracias. Espero que haya sido de mucho provecho esta presentación, sobre todo para poder entender lo que es un equipo, entender los diferentes equipos y conocer la diferencia entre un grupo y un equipo. Muchas gracias. Hasta luego. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.